Yo formo parte del Cuerpo Académico Estudios Ambientales, Socioculturales, Turismo y Políticas Públicas. Actualmente llevamos a cabo proyectos de investigación relacionados con la vulnerabilidad que han tenido los derechos humanos de los artesanos como un mecanismo de vislumbrar al turismo como un rescate social en la comunidad de Valle de Teotihuacán. Aquí la importancia es destacar que a partir de un atractivo turístico como la zona arqueológica podemos vislumbrar o podemos hacer la difusión de los elementos tanto culturales como naturales que tenemos alrededor de todo el corredor turístico Valle de Teotihuacán y descentralizar la visita del turista no solamente que llegue a la zona arqueológica sino que vislumbre lo que se hace en todos los demás municipios que integran este corredor. La importancia de generar profesionistas en turismo que pudieran tomar decisiones en materia de la política turística de los municipios.